Gracias al esfuerzo de miles de trabajadores de salud, cada día el mundo está más cerca de erradicar al abolio. Este video tiene como propósito apoyar las actividades de capacitación para la administración de dosis fraccionada de vacuna IPV por vía intradérmica. Con ayuda de este video, usted podrá Implementar correctamente la política de frascos abiertos. Aplicar de manera segura la dosis fraccionada de vacuna IPV por vía intradérmica. Registrar correctamente las dosis aplicadas. Promover los esquemas de vacunación completos. ¿Qué es la vacuna IPV? Es una vacuna inyectable que contiene poliovirus inactivados del tipo 1, 2 y 3. La vacuna debe conservarse continuamente entre 2 y 8 grados centígrados en refrigeradores y en los termos de transporte. Esta vacuna es segura y de calidad, pero se inactiva si su temperatura es menor a 2 grados o mayor a 8 grados centígrados, si se expone a la luz solar o si se congela. Si se sospecha que un frasco de vacuna IPV ha sido congelado, debe ser descartado. Política de frascos abiertos. Los viales multidosis de vacuna IPV pueden ser utilizados por un periodo de hasta 28 días después de abiertos, si se cumplen los siguientes criterios. Que no haya pasado la fecha de vencimiento. Que las vacunas hayan sido almacenadas apropiadamente y conservadas entre 2 y 8 grados centígrados. Que el tapón del frasco no se haya sumergido en agua debido al descongelamiento de los paquetes fríos. Que los frascos permanezcan limpios y secos. Que los frascos de vacuna sean manejados con buenas prácticas asépticas. Esquema de vacunación. La dosis fraccionada de vacuna IPV por vía intradérmica se aplica a los 2 y 4 meses de edad, seguida por 3 dosis de vacuna polioral bivalente. La vacuna IPV debe aplicarse simultáneamente con las otras vacunas que corresponden a la edad. Evite perder oportunidades de vacunación y recuerde las falsas contraindicaciones. Procedimiento y técnica de aplicación de la dosis fraccionada de la vacuna IPV por vía intradérmica. Prepare el equipo y material. Al preparar la vacuna, lea la etiqueta y verifique el nombre de la vacuna, la fecha de vencimiento y que la fecha de apertura del vial esté dentro de los 28 días recomendados para su uso. Recuerde que al abrir un nuevo frasco, deberá anotar la fecha y hora en que se inicia su utilización. Revise el carnet o libreta de vacunación del niño. Verifique la edad, las dosis por aplicar según el esquema y las indicaciones correspondientes. Indique a los padres la posición para sostener al niño y evitar los movimientos bruscos durante la vacunación. Lávese las manos. Utilice una jeringa estéril por cada aplicación. Saque la vacuna del termo y verifique que sea la vacuna correcta, su fecha de vencimiento y su fecha de apertura. Cargue la dosis correcta. Devuelva la vacuna al termo y ciérrelo de inmediato. La vacuna se aplicará en el brazo contrario al que se utilizó para la vacuna BCG. Elija una zona con piel y tejido sano. Limpiar la piel con un algodón humedecido en agua, realizando movimientos centrífugos o de arriba hacia abajo, cuidando de no pasar dos veces por el mismo lugar. Recomendación. No utilice algodones húmedos guardados en contenedores multiusos. Estire la piel entre el dedo índice y el pulgar. Coloque la jeringa en forma paralela a la piel del niño. Introduzca la aguja en la piel con el bisel hacia arriba, haciendo un ángulo de 10 a 15 grados entre la piel y la aguja, de manera a que la punta de la aguja sea visible bajo la piel. Deje de estirar la piel, no aspire e inyecte lentamente la vacuna. Al administrar correctamente la vacuna, se formará de inmediato una pequeña pápula de entre 5 a 8 milímetros. Al terminar, retire la aguja suavemente. Estire suavemente la piel hasta perder la luz del orificio para impedir que el líquido de la vacuna salga. Recuerde, no presione, no dé masaje. No coloque compresas ni medicamentos sobre la punción. Deposite la jeringa en la caja de seguridad. La aguja no se debe retapar, romper ni doblar. Descartar el material utilizado, respetando las normas sanitarias de desecho. Al terminar, lave sus manos. Registro de la vacunación. Registre la dosis aplicada en el carnet o la libreta del niño. Registre en los formularios de vacunación. Informe a los padres que en el sitio de la vacunación se formará una pápula que desaparecerá con el correr de los días, que no es necesario aplicar medicamentos, masajear o colocar compresas. En caso de otra reacción, consultar en el servicio de salud. Agradezca y refuerce la fecha de la próxima cita. La importancia de completar el esquema de vacunación. Estamos muy cerca de poner fin a la polio. Juntos podemos hacerlo.